¿Y dónde está el terror? Vincent Price en una comedia de terror increíble. Historia y diversión, con siniestras figuras del más allá. ¿Qué clase de infierno encierra esa extraña casa? ¿Qué pretende este científico demente? ¿Aún sabiendo que el horror puede desfigurarte, te atreverías a perderte tanto delirio? Vincent Price, el maestro del terror en una comedia increíble, distinta, espeluznante. A gritar de risa que se acaba el mundo. Llega... ¿Y dónde está el terror?